El deporte sin fugueros con resultados sin precedentes en los Juegos Escolares de 2022 tiene motivo para celebrar el fin de año y esperar el 2023 con nuevos briegos. En la víspera del nuevo año, atletas y entrenadores enviaron su mensaje. No, yo desearle un feliz fin de año y que el año 2023 sea de mejores resultados a todos los deportes y muy especial al levantamiento de pesas. Que las pesas sin fugueras sigan aportando a medalleros de la provincia de Sin Fuego tanto internacionalmente como nacionalmente. Una felicitación primero que nada para todos los educadores por la fecha esta pasada de la Jornada del Educador y desearles mucha felicidad, muchos éxitos y muchas bendiciones para este año 2023. El mensaje es bueno que nos apoyen en cuanto a las mamás de los niños que practican la gimnasia artística y a los practicantes sistemáticos que sigan manteniendo y haciendo ejercicio. Que vean el ejercicio como un estilo de vida saludable, que por lo menos que practiquen actividad física como mínimo tres veces a la semana y recuerden siempre que con la actividad física nos estamos cuidando lo más preciado que tenemos que es la salud. Entonces espero que todos tengan un excelente y próspero año 2023 y que se cumplan todos sus sueños y todas sus metas. De tal manera la familia del Deporte de Sin Fuego se apresta a encarar el nuevo año donde el optimismo y la confianza en ellos mismos resulta la clave para convertir los sueños en realidad. Deportiva Primitivo González, No Disur.